buenos días chiqui reina como va la vida el día de ayer no grabé vídeo y cuando pasa un día sin grabar mi vlog me siento raro agarrando la cámara otra vez con tan solo un día para que vean lo indispensable que es la cámara ya para mí es parte de mí de mi diario vivir pues nada me desperté y estoy rasurándome como pueden ver el chiquirrín está haciendo desayuno y yo pues para allá voy en este momento porque traigo un hambre tremenda todo muy rico mi vida vamos a dar más no mira la procesión intentas o sea no mira que uno le está creciendo la barriga y le sirven y le sirven a mí me sirve doble y este sirve entonces me quiere engordar a mí se me hace esto usted no tiene ni idea lo rico que cocina cocina maravilloso arroz en el desayuno con camarones arroz con camarones el arroz no es muy bueno baby solo es un tapón en el arroz tiene camaroncitos no es que no es cocina cocina como los mismísimos dioses cuál es el problema me está haciendo bullying me está haciendo bullying porque porque me estoy aplicando mi la bálsamo labial qué palabra tan interesante y me la paso como tres o cuatro veces sobre labios y me dice todavía no acaban es que uno que tiene labios y no tiene labios se los juro pero hoy tiene como una rayita así como que fue la estocada final como que estaba ya por salir y que dijeron espérate 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 se nos olvida algo en esta manufactura y le pintan las rayitas ¿verdad baby? y al que nos dio un poquito más bueno uno tiene que aprovechar pero sí tener labios es un gasto tienen que comprar estos y luego se les resecan los labios ¿verdad baby? se le quitaron esa cantidad del cerebro eso se llama bullying ¿escucharon? a mí se concentró en el cerebro que lo que me pusieron en los labios me lo quitaron del cerebro ojalá me hubieran quitado más del cerebro me hubieran puesto más en las nalgas no, si ya tenemos dificultad ¿te imaginas? eso es malo o sea hoy según el va tarde me retrasé 45 segundos en salir de casa y ya aparece un escándalo siempre llega tarde de cualquier lado no, no es cierto a mí tampoco me gusta llegar tarde y siempre llegas tarde no es cierto la amiguita no llegó tarde siempre estás llegando 5 o 10 minutos tarde eso no es cierto tu abogado que el otro día se sorprendió eso es con mi abogado porque le pago para que espere es que malo es así como le pago para que espere al abogado pero con mis clientes no si porque ellos te pagan para que exacto es lo opuesto pero es a las 2 de la tarde tu cliente ponesle a 1 a 40 sí, pero ¿cuántos miles estamos fuera de eso? estamos a 10 millas y estoy rápida vamos a 80 millas por hora vamos mi carrito ya se sentía que se desbarataba me dio a madres parecía super madres ¿cómo se llama ese hombre que tiene una capa negra que maneja autos? tu abuelita con Reboso ¿cuál de las dos? materna o paterna las dos yo creo que la paterna es la que anda más en Reboso es más como la buena escoba Sí, ¿te acuerdas que comparten la escoba con tu mamá? Sí, es que es en el Uber de las escobas. No, es que Luis hace mucho bullying. No, bullying, o sea, es que me molesta que eres egoísta. Ahora soy egoísta. Sí. ¿Cómo que vos eres egoísta contigo? Para ponerte pestañas tenemos que estar ahí con una puntualidad increíble. Pero para fin de que tengas clientes y que te paguen, te valen mangos. Ay, no, pero vamos a tiempo, baby. Es que tú también tuviste la culpa. Yo todo el tiempo tengo la culpa ya. Era la 1.25 de la tarde y tú te andabas metiendo a bañar. No es cierto. Te andabas rasurando todavía. No me rasuré, güey. 1.28 de la tarde y andabas saliendo del baño. Vamos, 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 vamos. Todo lo tengo yo fríamente calculado. Luis es de esas personas que les gusta esperar hasta el último minuto para hacer todo rapidito. Llega tarde, llega tarde, desafortunadamente. ¿Cómo que llegó tarde? Eso es malo. Estás llegando tarde a todos lados todo el tiempo. Eso no es verdad. Ay, yo sí, ama bullying. Ay. Vamos, que anoche, no sé si les conté algo. Fui al gimnasio y estaba en el cuarto solo haciendo spinning las bicicletas. Y entra un hombre medio chaparrito entre Aldo, gordito, flaquito. No sé ni cómo explicarlo. Es raro. Y me dice, It's okay, si apagó la luz. Le dije, por favor. Apaga la luz y se quedan unas luces de colores, de ambiente padre. Apagó la luz. Y yo seguía con mis audífonos, escuchando mi música. Ella se pone en la bicicleta del instructor. Y conecta su teléfono a cable auxiliar para tocar música. Y empieza a poner un rap que no tenía ritmo ni bueno ni malo. Que nada. No, es que ya está. Yo tengo más ritmo así, te lo juro. Pero le sube a todo volumen. Yo tenía mis audífonos. Mi música estaba alta. Y aún seguía escuchando su música del catre que él tenía. Y dije, o sea, ¿cómo no puedes respetar? A las demás personas que están ahí, que solo era yo el único. Y poner su mendiga música fea. Yo simplemente agarré mi música. Pero lo que pasa es que tú tampoco, no te quejaste. O sea, no tienes los cajones para decir, ¿sabes qué? Esto no. Estás invadiendo mi privacidad. Es que en un gimnasio no puede pasar eso. Las personas deben de respetar el espacio de cada quien. Hay gente que no tiene sentido común. En ese gimnasio que yo voy, no. Al que iba antes, acá contigo en el otro. Ahí sí la gente tiene más sentido común. Pero en un gimnasio no me motivaba. A ti no te motivan mucho los gimnasios, digamos. No, no me motivan, pero necesito algo de motivación. A este otro que voy sí me motiva. Pero hay veces que hay gente, no sé si voy a un mal horario. Hay gente que simplemente no tiene sentido común. Y me... Así. Así de que... Tu sentido común no es sentido común de ellos, me imagino. Ya sé, ¿no? Yo veo que no. Y el 7 de octubre tenemos una silla para ir a ver otro gimnasio. Que va a abrir nuevo. A ver si ahí sí vamos. Sí, y el costo no va a ser el mismo, créanmelo. No, no, en mi costo no. O sea, tú pagas por calidad. O sea, you get what you pay for. Tú pagas por calidad en el tuyo, ¿verdad? Yo sé. Yo no, yo el mío pago por... No, ya el mío es... Mira, te quejaste del mío porque iba... Supuestamente mucha gente mayor... Y era muy aburrido. Es cierto. Yo voy a lo mío. No, sí, sí, totalmente. Pero si tú quieres entretenimiento y mucho joven guapo... Adelante, ve a lo tuyo. Yo necesito... Pero tu muchacho joven guapo quizá no tenga los recursos para... Yo necesito motivación visual. No, no, yo sé que tiene mucho que ver. Yo no, en este gimnasio que voy no pago por calidad. Pago por emocionante, por... Entonces, no te quejes. No, pero es que ya cuando va gente que... You get what you pay for. Simple. Obtienes por lo que pagas. Tú obtienes lo que tú pagas. Exactamente. Yo pago 29 dólares al mes. Entonces, recibe 29 dólares al mes de servicio. No te quejes. No, lo que ibas antes con Luis era más caro. Y aún me quejo y Luis lo pagaba. Ay, cabrón, nos la pasamos en azul, en rojo. No, 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 no. Vamos, big man. de esta es la comida que le doy a mis perros aquí están los productos de belleza para los perros todo esto para el pelo para el estrés de todo multivitaminas está haciendo un calor tremendo ya estamos casi casi a octubre y todavía sigue siendo el calor horrible horrible pero ya me siento más mejor porque porque ya según escuché las las el pronóstico del tiempo el clima va a bajar drásticamente para este fin de semana sea hoy es que 10 hoy miércoles y smart martes hoy es martes y ya para el viernes sábado viernes sábado y domingo ya bajamos las temperaturas hasta los 75 grados fahrenheit en centígrados yo no sé ustedes averigüenlo necesito el que eres nada para cuestiones de matemáticas pues sí a mí no me gusta el verano el clima caliente es horrible ahorita según mi carro estamos a 99 grados fahrenheit calientísimo pero creo que estamos a más pero anyhow fui a comprar comida para mis perros como ya miraron ya pronto tengo que tengo que averiguar cómo lo voy a hacer para para alimentar a mis perros o sea tito y al wii chi su comida habitual cuando llegue mi nueva perrita como va a estar pequeñita pues necesita un tipo de comida diferente con más proteína así que tengo que averiguarme cómo les voy a hacer para alimentar los separados eso eso es un problema de primer mundo ok chiquirrines ya fíjense llegué a un estacionamiento porque voy a unas tiendas pero ando bien confundido y quiero que ustedes me ayuden y me enteré estar fíjense estoy medio hinchadito bueno eso no es el punto me enteré de que voy a ser tío por primera vez sigo a ser tío uno de mis hermanos va a tener pues un bebé se casó hace un año dos años no recuerdo ni cuando se casó que no pudiera su boda porque yo andaba en ese ya se se casó hace dos años dos años yo creo en mi cumpleaños el fin de semana de mi cumpleaños que fue un 25 de septiembre se va a ser hizo como hace dos años y yo no pude ir porque yo ya había planeado un viaje a una ciudad acá de eeuu no recuerdo ni si fue las vegas o san diego no recuerdo lo había planeado y tuve que ir porque había compromisos de trabajo y lo que tenía así que no puede asistir a su boda pero ese no es el punto el puesto no es el punto y ahora me enteré de que ya va a tener su primer bebé va a tener su primer bebé yo a ser tío por primera vez y pues quiero regalar siento esa responsabilidad moral regalarle algo a ese niño que va por nacer que no sé ni cuándo han de tener cuatro o cinco meses de embarazados no tengo no tengo no me he informado mucho yo me enteré por pues por otra persona no directamente tal vez no me lo han querido decir todavía o tal vez no lo han hecho público y yo ya gritando a los cuatro vientos si alguien más de la familia me está escuchando y se enteró que van a tener un bebé bueno échenme mi la culpa por 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 regar la sopa antes de que todo mundo pero bueno y estoy buscando que regalarle a un bebé la verdad nunca he hecho regalos a un niño que todavía no nace no sé ni qué regalar estoy confundido hace un rato pasé a una tienda de bebés que se llama baby baby a ross creo que se llama y hay un montón de cosas o sea yo estaba más perdido que que un ciego en tailandia o sea me entienden llegué y ahora pues que le compro hay un montón de cosas que puedes comprar pero dije que será lo más adecuado para comprarle este morrito que van a hacer porque si es niño así que dije no sé ni qué rollo pasó por mi mente que ropa pasó por mi mente que una una cosita para poner los bebés en el auto pero qué tal que ya tengan todo eso así que dije no sé qué rollo brother si me estás mirando hace una lista de regalos saben la gente hace van a estas tiendas y preparan una lista de regalos y ponen todo lo que les gustaría recibir y la hacen pública por si la gente quiere regalar algo pues le busca por apellido no sé cómo sea y ya ahí sale lo que necesitan sería muy ni idea de lo contrario yo estoy como que más perdido que una cabra no sé ni qué regalarle de mí ni idea es que le podemos regalar a este bebé todavía no nace tal vez una tarjeta de regalo por una cantidad pues no sé es que todo está requete caro vas a una tienda de bebés y ves cositas caras o sea oh my goodness con 100 dólares la verdad que puedes comprar nomás como unas 34 cosas ropitas y cosas así tener un bebé es carísimo madre mía ay qué bonita es la vida me siento bien acelerado mi vida ando que el mundo me da vueltas a ver tu novio que te dio cabezón ay me dio para los chicles no que bueno fui a a una a comprar una una bebida como se llaman es un pre-workout una bebida que se toma antes de hacer ejercicio que trae estamina 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 de energía y todo y hoy fui y hoy es que sí se llama latina se llama max muscle entonces ustedes que ven acá en sacramento está en la esquina de la jao el orden y uno de los dueños el que atiende ahí no voy a decir su nombre porque luego y luego va y le da muchos like a mis fotos en en instagram y luego no creo que desentere que anda hablando de él pero está bien más y se llama igual que un pueblo al sur de san josé Cállate Ya tal vez ya sabe el nombre Pero está así musculote Y luego hoy traía unos jeans ¡Oh my goodness! Bueno, y me tardé como 40 minutos Comprando mi bebida Pero le olía la boca muy fuerte Hable español o así No sé Si habla español ¿Qué tal que tenga un traductor? Pero bueno, y luego le compré la bebida Y me dio a probar otra Me dijo, tómate la mañana Porque te va a poner muy acelerado Y no vas a poder dormir Y le dije, si no puedo dormir, te llamo Y me la tomé allí mismo Y ahorita ando bien acelerado Ando así como toro Toro en brama se dice No sé Como perra en celo Se llamas como perra en celo De cualquier manera Y luego Luis anda celosillo Porque él ¡No! Ay sí, se le notan los cerrojos Yo celoso, no Se le notan los ojos de Lucifer Así Y es súper ese complejo Se le notan los ojos de Lucifer Que va a ir por él Yo soy muy seguro de mí mismo Tú no tienes nada que envidiarle Tú también tienes lo tuyo chiquito Y bien acomodado Él lo tiene lo suyo Y se lo respeto por supuesto Yo tengo lo mío Yo tengo lo mío Y si tú quieres Adelante Yo también admiro Cállese Usted no tiene derecho a ver Ok, ¿qué quieres? Quiero una ensalada con pollo Ok No, ¿sabes qué? Cómprame una enchilada Una enchilada ¿Cómo se llama? ¿Una enchilada? ¿Un wrap o la quesadilla? La quesadilla Estamos exquisitos Ay, manches Vamos por 45 mil veces En lo que va del mes al taco loco Se olvidó de dar las servilletas Se le olvidó de dar nuestras aguas ¿Le pusieron carne a tu quesadilla? Todo parece que no Entonces Ay, rorro A ver, muéstranos qué comes Así es como Luis guarda la figura Comiéndose una quesadilla del pollo loco Le pedimos salsa roja Y nos dio salsa verde No se vale En el agua Yo disfruto lo mío Acá donde vivo Hay unas tiendas Unos outlets Y tiene Sin exagerar Tengo como algunos Dos años y medio Tres años que no vengo Los tengo Prácticamente a la vuelta de la esquina Y yo hoy Pues decidí Venir a ver A ver qué rollo me encuentro La razón que por la que casi no vengo En dos años y medio Imagínense Es porque No tienen muchas tallas Que a mí me quedan Que es la mediana O extra chica Así de que por eso no Es por eso que no vengo Pero hoy vengo a ver Que encuentro unos suéteres O algo Ahora que empieza el otoño Que es lo que necesito Así que vamos a ver ¿Qué encontramos De compras A esta hora? Me conseguí Una chamarra de piel De una tienda que se llama Wilson Leather Venden puras cosas de piel Buenísima El precio Pero eran de 275 Me la consiguió En 80 dólares Muy buena oferta La verdad A esta hora Ya no hay nadie comprando Parece que somos como Dos o tres personas Que ya es tarde Son las Son las siete y media Y así son noche Así de que Ya la gente No viene a comprar Esta tienda de zapatos No la conocía Pero no No se ve tan interesante Me encanta Tener el centro comercial Para mí solito Cuando no hay tanta gente Es más divertido Acabo de regresar Del shopping Y ¿Quieren ver Lo que conseguí? Bueno Me conseguí Pues Fui a la tienda Converse Y le compré Unos zapatos nuevos A Luis Unos Converse Unos calcetines Porque A él le encantan Los Converse Y ya los que tiene Ya Se ven bien todavía Pero esos con el tiempo Se van desgastando Y se ven mal Así que le compré Unos nuevos Y a él le gusta El color azul Así que hoy Le compré unos azulitos Estaban súper económicos O sea A 49 dólares Y el segundo par Si es que compraba Estaban a mitad de precio No compré otro Fenomenal Me encanta Me encanta Me encanta Se los juro que es la última Que voy a comprar Ya no voy a comprar más Porque Tengo Un montón de jackets O sea Sin exagerarles Tengo Bastantes Que he venido comprando Y no me las Utilizo todas En el En el invierno Vean Todas las que tengo Todas estas arriba Son puras jackets De mezclilla Tengo esta Que me encanta Tengo esta otra Tengo esta otra Tengo esta otra Esta que me regaló Luis para mi cumpleaños Que todavía no me la pongo Tengo un montón de jackets De mezclilla Y de piel Y esta que me compré Y eso no es todo Todavía tengo más En el Acá en el En el otro closet O sea Ya Basta Es la última Que voy a comprar Que me la encontré en oferta Estaba como en 270 280 No sé lo que así Más o menos Me la conseguí por 80 dólares O sea Cómo decirle No a esa oferta Y fíjense Acá tengo más Tengo una nueva Que compré en México Y acá la tengo guardada Tengo dos Tres Cuatro Tengo seis más aquí O sea Tengo seis No o sea Ya Ya basta Yasmani Ya párale Porque esto es Too much ¿Saben qué? Me siento Hola Tito Me siento raro Me siento Flotando Me siento como en las nubes Es esta bebida Que me dio este Este guy O sea Oh my god Si me relaja Me siento enfocado Que es para lo que era la bebida Para mantenerte Enfocado Me encanta esta bebida En un principio Me senté súper Me sentía súper bien Acelerado Tal vez ustedes lo notaron En el video Así Ahorita me siento calmado Pero siento como Con energía Calmadito Me siento súper bien O sea Jamás me había sentido De esta manera En mi vida Me siento como flotando Como en las nubes Pero muy calmado Nada desesperado Que típicamente Soy muy desesperado Así que Uh Que felicidad Ahorita voy a ir al gimnasio Pero Ya son las Ya son las 8.40 De la noche Ya no voy a ir Porque Mañana Me tengo que despertar temprano Porque voy a llevar A la hermana de Luisa Al aeropuerto Hasta San Francisco Y así son como Dos horas De Dos horas Dos horas A dos horas y media De camino De donde estoy Prefiero dormirme temprano Para despertarme Pues Bien Para no estar desvelado Y pues si Ese es el plan Hasta ahorita Muchachos Yo creo que ya me voy a despedir Aquí porque Quiero bañarme Y yo sé que Cuando se me pase El efecto De esta De esta bebida Que me tomé Se me van a ver Hasta abajo Las ganas de todo Y me voy a quedar Dormido En cualquier lugar Es el mismo efecto Que te hace el Red Bull O te hace cualquier otra bebida Así de que Ya Mejor me despido Muchachos Pero muchísimas gracias Por acompañarme El día de hoy Acompañarnos El día de hoy En mi aventura loca Eh Pues eso es todo Nos vemos el día de mañana Usted recuerde Soñar bonito Porque si se cumple Besos El peor es nada El peor es nada No se despide hoy Porque se fue A yoga Él fue a hacer ejercicio Hoy en la tarde Hoy en la noche Así de que Hasta mañana Mis queridísimos Chiquirrines Muchos besos